Para informarle a todos los araucanos que después de esta mesa de concertación que hemos tenido con los diferentes rectores de las instituciones educativas de Arauca, podemos decirle y darle un parte de tranquilidad a todo el estudiantado del municipio de Arauca, de que por voluntades de la empresa y por voluntad también de las mismas instituciones educativas, no se verá afectada en ningún momento la normal situación de los estudiantes en el municipio de Arauca, debido a que los compromisos que se han adoptado acá se irán a cumplir. Está claro que no se irán a embargar y no están embargadas ninguna cuenta de las instituciones educativas. También se está estudiando cómo se desvincula a las instituciones educativas de este proceso que no tienen nada que ver con ello. Pero también lo más importante, hemos adelantado otros puntos incluso de los años anteriores que han quedado pendientes y es de esa misma manera como nos vamos a volver a reunir en una mesa de trabajo el próximo mes para darle seguimiento a los diferentes compromisos pactados hoy acá en esta mesa. Entonces de esta manera agradecerle a todos los araucanos de que hay tranquilidad en la continuidad del servicio educativo y que de esta forma estamos nosotros construyendo una Arauca mejor. Como diputado del departamento de Arauca y con el acompañamiento del Consejo Municipal destacamos el consenso realizado a través de esta mesa técnica para resolver las circunstancias que se han venido presentando y destacamos nuestra intención como Consejo Municipal, como Asamblea Departamental, de servir como garante del cumplimiento de los compromisos que de aquí surjan en cumplimiento o en defensa de los intereses de la comunidad educativa del departamento de Arauca. Bueno, gracias a la reunión realizada el día de hoy entre el Colegio de Directivos Docentes de Arauca y el personal, la gerencia en el ARD, diputados que nos acompañan, hemos tratado el tema y llegado a unas conclusiones importantes, en especial dar una posibilidad de solucionar la situación. Inicialmente garantizando de parte de la gerencia en el ARD que no se van a ver afectadas las cuentas bancarias de las instituciones educativas, que pues estudiaremos en los próximos días también las excepciones a la resolución que emite el auto de cobro coactivo para vincular a las instituciones, lograr también de forma directa en las mesas próximas de trabajo que van a realizar las administraciones, cambiar la suscripción de las instituciones para que sean directamente las entidades territoriales pues las que aparezcan en esta suscripción y que de ahí pues pueda partir también una posibilidad de acuerdo entre las entidades territoriales. Y adelantar pues procesos también de revisión, de mejoramiento del servicio, de la lectura, de las condiciones también de las instalaciones y demás, para que en próximas reuniones podamos también acercarnos entre las partes que estamos acá y la empresa para poder mejorar las condiciones de prestación del servicio y dar la garantía que necesitan nuestras comunidades educativas y nuestros estudiantes para la buena prestación del servicio.